Una larga historia de emperadores han pasado por el trono de China desde tiempos remotos. Sin embargo, pese a la férrea creencia de que la mujer no estaba a la altura de un hombre para cumplir cualquier cargo de importancia y con toda la represión confuciana encima, una sirvienta logró llegar a ser emperatriz de toda China, la única en su historia. Su nombre fue Wu Zetian y la historia de su vida está escrita entre la realidad, la invención romantizada y hasta diabolizada que describe una heroína, una mujer férrea y también la máxima villana capaz de todas las infamias. Un manifiesto político de la época denuncia que mató a su hermana, masacró a sus hermanos, asesinó a su emperador y envenenó a su madre. El autor de esto simplemente la dibujaba como la máxima calamidad en su tiempo, y si este fue un noble, puede que no esté errado. Nació en una familia acomodada en el 624 d.C. en plena dinastía Tang, y a los 14 años su belleza hizo que fuera enviada a la corte imperial como concubina, equivalente al galardón máximo de un concurso de belleza. Sin embargo, llegó al rango quinto equivalente en palacio al de una sirvienta doméstica. Esta era una niña muy bien educada, inteligente y hermosa, que pudo con su personalidad llamar la atención del emperador Tai Song, tanto en el aspecto intelectual como en el íntimo, de tal modo que en poco tiempo fue ascendida a secretaria y así aprender aspectos de estado del más alto nivel. Sin embargo, la ley dice que a la muerte del emperador, todas las concubinas son llevadas a un convento budista donde les rasuraban el cabello y se mantenían alejadas de cualquier hombre. Ese sería el destino de Wu a los 25 años. Al trono ascendió Gao Song, uno de los hijos del fallecido emperador, elegido por ser el menor mal de todos los demás hijos, con su esposa y sus consortes. Sin embargo, cuando este era príncipe, al parecer fantaseaba con Wu. Incluso un rumor decía que ambos ya habían intimado con anterioridad. Pasó un tiempo donde el actual emperador visitaba el templo budista y ya sea porque Wu Setiang retó a Gao Song que no podría llevarla de vuelta. O es que la emperatriz promovió su regreso e incluso la principal concubina que también la apreciaba apoyó su vuelta. Al final, la ex concubina recluida volvió al palacio. De aquí a un tiempo sucedieron eventos según la historia que raya con la novela de suspenso, pues la primera hija de Wu murió al parecer por descuido de la emperatriz. Según Wu Setiang, quien ya había ascendido a rango de segunda concubina. Hubieron rumores que fue la misma Wu quien causó esta muerte como estrategia. La emperatriz y segunda concubina fueron encarceladas en una parte lejana del palacio. Incluso un relato describe cómo Wu ordenó cortarles los miembros y ponerlos en tinajas de vino, diciendo, ahora sí están borrachas hasta los huesos. A un tiempo todos se dieron cuenta que quien tomaba las decisiones de estado era Wu, mientras un emperador cruzado de brazos solo aprobaba las decisiones. Aparecieron opositores en la nobleza, burócratas y otros. Todos fueron eliminados y las familias de muchos esclavizadas. La meritocracia apareció en los cargos de gobierno. También se elevó el estatus de las mujeres, a pesar de las doctrinas confucianas. Hubieron ordenanzas sociales y rituales que elevaban aún más la importancia de la mujer y su misma condición de compañera del emperador. A la muerte del emperador, su segundo hijo ascendió al trono, pero se dio cuenta que la esposa de este quería lo que había logrado Wu, así que lo reemplazó por su hijo menor, que fue nombrado Rui Song. Y como su padre, este también fue un emperador títere, hasta su muerte en el 690. Y ahí ocurrió lo imposible, a pesar del pensamiento confuciano, de que una mujer en el poder de China era algo antinatural, pues fue nombrada la sagrada y divina emperatriz reinante a sus 65 años. Historiadores escribieron cosas despreciables, como que gozaba de encuentros con varios amantes, y mantenía conductas despreciables. Aún así, y a pesar de algunas revueltas que fueron mitigadas, su reinado fue próspero y pacífico, con políticas de desarrollo económico que benefició a los pobres y campesinos. Dedicó ordenanzas para la educación, procurando eliminar profesores deficientes, y así gobernó por 15 años, siendo depuesta poco antes de su muerte en el 705. Fue enterrada en una tumba muy elaborada, pero con lápida sin marca, entre dos colinas, lugar que fue elegida por Gao Song, porque le recordaba sus curvas. La única mujer en China que se atrevió a retar a Confucio, y así se sentó en el trono del dragón. Agradecemos el apoyo con el botón de super gracias que hemos estado recibiendo. Comparte este video si te gustó el tema de hoy.